Hoy se han cursado notas desde la Intendencia ya firmadas por mí para tener durante la próxima semana reuniones con el Sindicato Municipal tratando de llegar a nuevos consensos y nuevos acuerdos no solamente para continuar trabajando en el mejoramiento y la calidad en el servicio de nuestros empleados sino también porque al mejorar esa seguridad e higiene de cada uno de los empleados de la Municipalidad la idea es que esto redunda mucho mejor en lo que es la eficiencia del empleado como el servidor público en Carcaraña